César Madrigal, jefe del grupo de operaciones especiales de la Policía de Tránsito de la región Brunca, se defendió ante las críticas del sindicato en el que se expresaba que se debilitaban las delegaciones para fortalecer un GOE que realiza pocas acciones para prevenir muertes en carretera. Él dice que el GOE fue hecho para atender el transporte ilegal de personas y las vías peligrosas. Actualmente cuentan con ocho oficiales, por lo que no cree que se debilite mucho a las delegaciones del sur. El GOE fue creado principalmente para atacar lo que es el transporte ilegal de personas y controlar las rutas peligrosas. Javier, nosotros tenemos programado un gran control de giras en diferentes sectores. Es más, ahorita para lo del Festival de Osa hubieron dos GOE aquí en la región, el GOE del área metropolitana, el GOE nacional, perdón, y nosotros que cubrimos el fin de semana. Ahí se estuvo cubriendo ciertos sectores, digamos, el GOE son ocho oficiales, los que tengo yo a mi cargo. Tampoco es muy personal. Se cubre lo que, digamos, se ve en los diferentes sectores de toda la región, como es Ciudad Neili, la frontera con Panamá, Rio Caro, San Vito, Pérez Celedón, la carretera de Panera y la norteamericana. Incluso tacha de envidiosos a algunos compañeros de la Policía de Tránsito por el hecho de formar este grupo especial. Señala que el contar con unidades nuevas y ser un cuerpo elite de tránsito pudo haber causado molestia o envidia en sus propios compañeros de la zona sur. Y por eso es que se hacen estas denuncias. La verdad es que cuando un grupo se crea, todo el mundo le da envidia. Siempre, digamos, cuando algo nuevo llega a la zona, cuando algo nuevo se crea, todo el mundo tiene envidia de eso. Más que se le han dado unidades nuevas. Entonces, yo achaco, digamos, esto se achaca para mí, desde mi punto de vista, es simplemente envidia. ¿La envidia será del sindicato o de mismos compañeros que tal vez no están en el GOE y le hacen la denuncia al sindicato para que ellos hagan todas estas denuncias, valga la rondancia? El sindicato, aquí en la región, son varios oficiales de tránsito los que pertenecen a ese sindicato. ¿Ellos o no se sienten envidia? Eso es lo que creo yo. Además, niega que se haya hecho un debilitamiento fuerte en las delegaciones, pues el GOE cuenta con ocho oficiales y se toman tres oficiales por delegación de la zona sur. Además, no considera prudente que se le achaquen las muertes en carretera a la falta de acciones de su grupo. Somos ocho oficiales, no podemos estar las 24 horas, también tenemos horarios, igual que los demás compañeros de diferentes regiones. Y si vos dices, bueno, las muertes en la zona sur, solo se han sacado dos oficiales de la zona sur. Sí, este, digamos, la delegación de Río Claro son 23 oficiales, es la delegación que tiene más oficiales. Con respecto al tema de una supuesta envidia de parte de otros oficiales de tránsito, en el sindicato afirmaron que no es así y que por el contrario apoyan la creación del grupo, pero que no ven las labores fuertes en las vías.